La cariana Mario Burgos del proceso de Nicolás Petro. Los abogados de Nicolás Petro presentaron una queja ante la Comisión de Disciplina Judicial contra el fiscal del caso, Mario Burgos. Los secretos de Darcy King revelaron si sacan o no al fiscal Mario Burgos del proceso de Nicolás Petro. Pongamos el tema en contexto, los abogados de Nicolás Petro presentaron una queja ante la Comisión de Disciplina Judicial contra el fiscal del caso, Mario Burgos, por supuestamente haber filtrado el video de la captura de Nicolás Petro por violación a la reserva sumarial. ¿Qué busca la defensa de Nicolás Petro? Pues, obviamente, lograr lo que ha buscado una y otra vez en otras instancias judiciales, cambiar al fiscal Burgos del proceso. No está fácil para el magistrado cajeado porque claramente hubo una violación a la reserva sumarial. Pero, ¿quién lo hizo? Tendría el periodista que decir quién lo filtró. Los periodistas tenemos la reserva de la fuente, así que es muy difícil de probar. El magistrado cajeado tiene dos salidas. Si hubo una violación a la reserva pero no se puede probar quién la hizo, o que quien responda por esa filtración sea el jefe máximo en ese momento de la fiscalía. Él es fiscal Francisco Barbosa.